El rescate del cuerpo de un joven en el río Patlaco y la realización del examen de admisión de la UAM son algunos de los temas que tenemos para usted esta tarde. Yo soy Shea Yarvik y es un placer poder compartir las noticias más importantes de este viernes 27 de mayo. No se olvide de seguirnos en las redes sociales del Diario de Morelos y compartirnos sus comentarios. También puede ponerse en contacto a través del WhatsApp 777-788-8082. Y antes de comenzar con las noticias del día, le recordamos que el próximo 30 de mayo publicaremos nuestro suplemento de aniversario para celebrar 44 años informando lo que pasa en el estado. Ahora le cuento que Longstar Data Holdings propuso crear centros de datos en los túneles existentes en la Luna. La empresa tiene contemplado realizar dos misiones futuras para lanzar servidores con datos que aquí se concentran en la Tierra. El primero de estos ocurrirá en 2024 con la capacidad de guardar 5 petabytes, mientras que el segundo será en 2026 con 50 petabytes de más datos. Así que estaremos muy pendientes de esta importante propuesta. En noticias locales, el gobierno del estado señala que el video viralizado ayer, donde se muestra un fuerte operativo, corresponde a otros hechos ocurridos fuera del estado. Verá, ayer le informamos sobre la retención de tres elementos de la Guardia Nacional que ocurrió esto por pobladores de Huitzilac hace dos días. También ayer salió a la luz un video que aparentemente muestra el operativo en el que presuntamente se liberó a estos elementos que estaban retenidos en Huitzilac. En este mismo video también se ve como un vehículo arrolla a varios oficiales. Sin embargo, todo esto que aparece en el video corresponden a un intento de linchamiento ocurrido en Topilejo, en la Ciudad de México, el pasado 4 de mayo. Esta mañana, lamentablemente, un motociclista perdió la vida después de ser atropellado por un auto en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 108 en dirección al sur. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7.45 a la altura de la caseta de Xochitlpec. La víctima es un joven de aproximadamente 35 años, quien fue identificado por sus credenciales como José Luis Huerta Granados y es originario del estado de Guerrero. La conductora del automóvil que arrolló al joven fue puesta a disposición de las autoridades. Este fin de semana se llevará a cabo la aplicación del examen de admisión a cerca de 13.000 aspirantes a nivel medio superior de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. Esto será para el ciclo 2022 y 2023 y la UAM cuenta con 7.704 lugares disponibles en las unidades académicas que están ofreciendo estudios superiores. Se espera la asistencia de 12.874 aspirantes. La publicación de los resultados del examen de ingresos se dará a conocer el próximo 19 de junio a través de la página de la universidad y que es la misma que aparece en su pantalla, así que esté pendiente. También se publicará en las unidades académicas y en diarios de circulación local. Ayer, alrededor de las 10 de la noche, se reportó la desaparición de una persona en el río Apatlaco, en Sosocotla. Tras el incidente, esta mañana elementos de la Dirección de Emergencias de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos realizaron las labores de rescate. De acuerdo con información proporcionada por testigos que señalan que se trataba de un joven de 24 años quien realizaba actividades acuáticas en la zona. El cuerpo del joven fue recuperado después de 12 horas, cerca de las 10.30 de esta mañana. Recuerde que toda la información completa de lo que está ocurriendo aquí en el estado también la puede encontrar en nuestra edición impresa de todos los días. Así que mañana no se olvide de buscarnos en su puesto de periódicos más cercano. Vamos a escuchar ahora a mi compañera Carla Bautista, que nos trae lo más relevante de la zona oriente de Morelos. Volvemos enseguida. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, este es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente. El municipio de Ayala recibió a los titulares de Protección Civil de todo el estado, incluyendo al coordinador estatal Enrique Clement Gallardo. El tema fue la revisión de las acciones preventivas para la temporada de lluvias. El Ayuntamiento de Jantetelco, en coordinación con la Dirección de Ecología, llevaron a cabo la entrega de contenedores para la recolección de pilas usadas en las escuelas primarias, secundarias y ayudantías del municipio. Esto es a través del programa de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Ponte las Pilas. La escolta del CECITE Yecapixla va a representar al estado de Morelos en el Abierto Nacional para bandas de guerra y escoltas de bandera. Por lo tanto, llevó a cabo una exhibición de lo aprendido bajo la enseñanza del profesor Heriberto Sedano Bustos, docente del plantel. Este evento se va a realizar en las instalaciones de la Universidad Montrer, Campus Jesús del Monte, en la ciudad de Morelia, Michoacán, los días 27, 28 y 29 de mayo del año en curso. Hasta aquí la información del corte coautlán. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista. Buen fin de semana. En la zona oriente. En este viernes de pelis, Osvaldo Velásquez nos cuenta algunas recomendaciones para este fin de semana y, por supuesto, nos hablará de Obi-Wan. Así que vamos a escucharlo y regresamos. Fin de pelis. Muchas gracias, Shey. Ya es viernes de películas y después de tres largos años, el Upside Down está aquí. Además, una película de antaño estrena el verdadero multiverso. Y por otro lado, la nostalgia invada a los fans de Star Wars. Yo soy Osvaldo Velásquez y estas son las recomendaciones para tu fin de semana. Mi primera recomendación es Obi-Wan Kenobi, quien como sabemos es uno de los Jedi más importantes de la historia de Star Wars, que tiene como protagonista a Egon McGregor y a Hayden Christensen, como Anakin Skywalker. Esta serie, como muchas otras, fungirán como un spin-off de la reconocida saga y que estará situada 10 años después del episodio 3, La Venganza de los Sith y 12 años antes del episodio 4, Una Nueva Esperanza. Además, comparte un arco temporal con la película de Han Solo. Recuerda que el día de hoy estrenaron los dos primeros capítulos y los puedes disfrutar a través de Disney+. El verdadero multiverso de la locura llegó, pero no de la mano de Doctor Strange, sino de Chip and Day al rescate, lo que fue la nueva apuesta de Disney y que la rompió en su estreno desde la semana pasada en plataformas, donde se mezclaron diferentes tipos de animaciones, incluso llevadas a la vida real, con incontables cameos. No solo de Disney, sino de Dreamworks, Warner, Marvel y Star Wars. Además, animes como Dragon Ball y Naruto. Incluso, cameos de un querido personaje de la serie de South Park. Y el más sonado, la participación del Sonic Feo. Sin duda, si quieres pasar un buen rato, tienes que ver esta peli, que por cierto ya la vi más de tres veces y aún sigo encontrando cameos ocultos. Recuerda que puedes disfrutar de esta película en Disney+. Y por fin, después de tres largos años, la espera ha terminado. Stranger Things está de regreso con su cuarta temporada, parte 1. Anteriormente ya hicimos un pequeño resumen de esta serie, por lo que en esta ocasión te recomendaré esta temporada para que la puedas ver en maratón este fin de semana. La cuenta oficial de Stranger Things en YouTube nos mostró un adelanto, el cual sin hacer spoilers, nos mostraba a los pequeños amigos ahora ya con una vida de adolescentes. Nos muestra también sorpresivamente que el doctor que había experimentado con Eleven no está muerto. Incluso nos muestra a otro personaje con las mismas cualidades que Once. No está de más mencionar que esta parte cuenta con siete capítulos y todos con una duración de más de una hora. Sin duda, una serie digna para maratonear este fin de semana. ¿Qué otra recomendación tendrías para este fin de pelis? Escríbelo en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Osvaldo Velásquez y estas fueron las recomendaciones para tu fin de semana. Gracias por las recomendaciones, Osvaldo. Ahora vamos a noticias nacionales. En una sesión que se extendió durante la noche del día de ayer, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reestructurar el Instituto Electoral de la CDMX. Durante esta sesión se llevó a cabo una lectura de al menos 10 horas. Esta lectura fue sobre una moción suspensiva que presentó el PAN. Dicha moción contenía 465 páginas. Y aunque al principio el grupo parlamentario de Morena protestó y pidió solo leer un extracto del documento, el presidente de la mesa, el diputado Héctor Díaz Polanco, señaló que era necesario leer cada página por el cumplimiento de la ley. Al final, con 36 votos a favor y 28 en contra, se aprobó la iniciativa para reformar al Instituto Electoral Local. Entre los cambios que resaltan están el de eliminar algunas áreas como la unidad técnica de fiscalización, el centro de formación y desarrollo, la unidad de vinculación con organismos externos y la unidad de género y de derechos humanos, entre otras cosas. Con la reciente tragedia ocurrida en Texas, cualquier alerta sobre un posible tiroteo debe ser atendido de inmediato. Es por esto que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a un adolescente que amenazó a sus compañeros con llevar un arma a la escuela y detonarla contra ellos. Este joven, que asiste a una secundaria de la Alcaldía, Venustiano Carranza, difundió un video en sus redes sociales en donde advierte que detonaría el arma de fuego en su secundaria ubicada en la colonia Jardín Balbuena. Las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que durante la investigación del historial de vida del adolescente se encontraron dos carpetas de investigación por violencia intrafamiliar. Se ha convocado para el próximo 1 de junio una audiencia para determinar si se concederá una suspensión para la contratación de médicos cubanos. El juez segundo de Distrito en materia de amparo civil de Puebla, José Luis Averácito Villegas, admitió el trámite de un amparo presentado contra la decisión tomada por el Gobierno Federal el pasado 9 de mayo para contratar a médicos cubanos. En el recurso de amparo se argumenta que la Secretaría de Salud Federal no previó la certificación de los médicos cubanos ni la homologación de sus estudios. José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la legislación mexicana vigente ordena a los extranjeros a realizar un proceso de revalidación de sus estudios profesionales para poder ejercer en el país. Por lo que estaremos pendientes este miércoles 1 de junio, el día en que se decidirá la suspensión o el seguimiento definitivo de este acuerdo con Cuba. En las últimas dos semanas se ha reportado al menos dos casos de mujeres que han sido agredidas con ácido en el Estado de Puebla. El caso más reciente fue contra una profesora que logró detener a tiempo la corrosión, ocasionándole solamente quemaduras de segundo grado. El otro caso ocurrió a la salida del Servicio de Administración del Tribunal de la Angelópolis, cuando dos sujetos en bicicleta le lanzaron a la víctima un líquido corrosivo. Afortunadamente, esta persona tenía estudios en química, por lo cual pudo identificar lo que habían aventado y quitárselo de la forma más segura e inmediata. Ante estos dos casos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla puso en disposición de los familiares de las víctimas el acompañamiento jurídico y psicológico de la unidad de atención inmediata a las mujeres para presentar una denuncia y recibir apoyo en el seguimiento de sus casos. En breves internacionales, el día de hoy la Asociación Nacional del Rifle inicia su convención anual en Houston, Texas. En este evento asistirán grupos que defienden los derechos de compra y tenencia de armas. Entre los nombres que figuran en la lista de oradores del evento resalta el nombre del expresidente Donald Trump y otros líderes republicanos. Sin embargo, tras la reciente masacre vivida en este mismo estado, algunos oradores y artistas han cancelado su participación en el evento, argumentando que asistir sería irrespetuoso. La Asociación Nacional del Rifle anunció que en el evento se reflexionaría sobre la matanza en las escuelas de Ubalde y buscaría redoblar su compromiso con la seguridad de las escuelas. Además, un miembro de la junta directiva de esta asociación, llamado Phil Journey, dijo que los políticos deberían enfocarse en mejorar la atención a la salud mental y tratar de prevenir la violencia, y que ellos no apoyarán prohibiciones ni limitaciones al acceso de armas. El legislador de Oklahoma, Mickey Dolenz, del Partido Demócrata, presentó un proyecto en el que propone que los adolescentes se practiquen una vasectomía obligatoria durante la pubertad. Esto, en cierta forma, como una respuesta a la reciente ley que criminaliza el aborto en el estado de Oklahoma y que entró en vigor el pasado miércoles. Según lo expresado por el senador Dolenz, esta vasectomía solo sería reversible una vez que el hombre haya alcanzado un punto de estabilidad financiera y emocional. De ser aprobado, Oklahoma sería el primer estado en regular el control del sistema reproductivo masculino y combatir de esta manera el embarazo no deseado. Actualmente, Oklahoma es el estado más restrictivo en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos. Este 29 de mayo, los ciudadanos de Colombia tendrán que asistir a las urnas para elegir al sucesor del presidente Iván Duque, quien finaliza su periodo el próximo mes de agosto. En las recientes encuestas, el candidato de izquierda, Gustavo Petro, es el más aventajado para ganar estas elecciones. Será este domingo el día en que el candidato Gustavo Petro se enfrente contra otros cinco candidatos en las urnas. Estos candidatos son Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez, de los cuales destaca el centro derechista Federico Gutiérrez, el independiente Rodolfo Hernández y el centrista Sergio Fajardo. Algunos analistas y políticos aseguran que una cosa es cierta, quien gane la presidencia de Colombia este próximo domingo se enfrentará a la creciente protesta social en el país y a un congreso muy dividido. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado la muerte de Juan Laringson Castro Estupiñan, conocido como Matamba, quien era antiguo líder del cartel del Golfo y uno de los narcotraficantes más buscados del país después de que se fugara de la cárcel La Picota, ubicado en Bogotá hace dos meses. Matamba está clasificado como uno de los criminales más buscados del país, por lo que el presidente celebró que su gobierno siga golpeando al cartel del Golfo y luchando para que ningún bandido tenga madriguera donde esconderse, haciendo un reconocimiento especial a la Fuerza Pública y la Fiscalía de Colombia por la impactante operación de 60 agentes donde fue dado de baja el criminal. De esta manera llegamos al final de Diario de Morelos Informa. Yo soy Shea Arbic y como siempre ha sido un verdadero placer poder compartir este tiempo con usted. Si desea conocer los detalles de estas y otras noticias puede visitar nuestras redes sociales del Diario de Morelos y nuestro sitio en internet Diario de Morelos punto com. También le recuerdo que ponemos a su disposición el WhatsApp triple siete siete ochenta y ocho ochenta y dos. Y antes de despedirnos un niño de cuatro años conmueve las redes sociales por un video en donde se le puede ver enseñando importantes lecciones de vida a su pequeño hermanito. Esto ha sido todo por hoy. Yo le agradezco muchísimo el favor de su compañía. También le agradezco mucho al equipo de producción que hoy nos acompaña y nosotros lo esperamos el próximo lunes a la misma hora. Que tenga un excelente fin de semana.